... Bueno, como decíamos en el acto, estos son proyectos... ...proyectos formadores de la de la Junta de Expedición de la Junta Nacional de Innovación en el Departamento, que participaron del concurso Innovar y que fueron distinguidos tres proyectos de San Rafael. Entonces, lo que hemos intentado a través de este reconocimiento es poner en valor ese trabajo... ...fue distinguido por la Agencia Nacional de Producción de la Inventación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación... ...entre una veintena de proyectos... ...comenzando a Ángel, todo el equipo de trabajo que compone la asociación y este equipo que fue reconocido a nivel nacional. ...innovadora, aprovechando la formación de empresas de base tecnológica y a todos los sectores productivos a partir de lo que la ciencia y la tecnología pueden apuntar a la de la de la de la de la... ...técnicos. Después está un ventilador, Aureola, que es un ventilador pulmonar. FUS One, que es la motoplantadora de plantines. ...y es importante... ...la agenda pública necesita que la industria del conocimiento sea incorporada, sea tenida en cuenta, que trabajemos en consecuencia y un poco lo que en definitiva intentamos a través de este reconocimiento es eso, es agradecerle por el trabajo que vienen realizando, reconocer ese trabajo y comprometernos a seguir trabajando en el circuito. Es una actitud muy valiosa que se forma en nuestras casas de estudio, en casas de estudio públicas y que dan resultados, que muestran ante el mundo y a nivel nacional que tienen la capacidad de destacarse.